Gracias. Bien, veo que hay personas que están accediendo todavía. Hay algunos que quieren que le envíen información por correo electrónico. Aquiles, Carla Aquiles y Marcia Valdés. ¿Alguien podría, por favor, enviarle el enlace a esas dos personas por correo electrónico? Marcia Valdés y Carla Aquiles. Déjenme ver si me facilita algo. Señores, cuéntame, ¿cómo les fue con las actividades? No estuvo muy complejo, ¿verdad que no? Todo estuvo bien fácil. Excelente. Perfecto, perfecto. Vamos a ver si compartimos esta información. Disculpen, señores, estoy en vivo. Gracias. 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 Ok, voy a la quince por acá. Buenas quince, bienvenida. Bueno, ya veo que lo compartieron en equipo de comunicaciones. Perfecto. Ya. Ok. ¿Me escuchas ahora? Veo que me dice Jonás que no me escucha. Los demás sí me escuchan. Confírmeme esa parte, por favor. Sí, Eduardo, se te escucha. Perfecto. Entonces, los demás, bueno, si no me escuchan, no me van a escuchar. Entonces, perfecto. Bien, señores. Entonces, permítanme compartir mi pantalla para dar inicio a la clase del día de hoy. Señores, el día de hoy esto está súper interesante. Yo quiero que ustedes tomen nota de lo que vamos a trabajar hoy, que realmente es mucho contenido práctico del que les gusta a los amantes del Excel. contenido práctico, que vean el resultado en tiempo real. Bien. Entonces, la semana pasada estuvimos trabajando la unidad general y la unidad 1, ¿cierto? Solamente eso trabajamos la semana pasada. Como el calendario está pautado para que trabajemos dos unidades por semana. En esta unidad, en esta semana, perdón, vamos a trabajar la unidad 2. Y vamos a trabajar la unidad 3, que es esta que está acá. Bien. Joel, si nos ayudas con el micrófono, por favor. Bien. Entonces, en la unidad 1, perdón, en la 2, vamos a trabajar... Vamos a ponerle el micrófono. Me parece que hayamos... Ya está. Perfecto. Entonces, en la unidad 2 vamos a trabajar lo que son las funciones, herramientas subtotal, fórmulas de referencias relativas, absolutas y mixtas. Eso es lo que vamos a trabajar. Acá... Ah, bueno. No están visualizando mi pantalla. O sí. Ok. Ya la veo. Sí, ya la están visualizando. Entonces, acá va a encontrar el contenido. Que sí, sí tengo fe en que esta semana va a estar disponible la plataforma. Para que así ustedes se sientan más cómodos. Pero, de todas formas, lo importante es que vayan avanzando. Vayan... Tienen material complementario que pueden utilizar. Como los audiovisuales. Los encuentros grabados. Y las mismas prácticas que vamos a estar suministrando. O sea, que... Que nada nos detenga. Lo menos en temas técnicos. Bien. Acá tenemos los audiovisuales de esta unidad. Referenciados a esta unidad. Que son estos que están acá. Sobre el subtotal y sobre la fórmula de referencias. Un... Un foro. De debate. Sobre un tema en particular. Seguimos trabajando con el manual. Que compartimos en la unidad 1. Bueno. Que es este manual de la edición intermedia. Como les dije la semana pasada. Vamos a trabajar con ese manual. Hasta... Prácticamente la unidad 4. Y la unidad 5. Tiene otro manual. Que... Pero ya la unidad 4 y 5 se va a ver la semana próxima. O sea, que... Es importante que tengan eso como conocimiento. Entonces, este es el foro. Aquí tenemos un tema de debate. Que... En base al contenido de la guía. Deben desarrollar. Este... Este foro se lo voy a compartir también por el... Eh... En un foro compartido. Junto a las demás actividades. Para que así puedan... Trabajarlo. Y lo tienen ahí guardadito en su computador. Hasta que... La... La plataforma para los nuevos cursos esté disponible. Porque si se fijan, yo estoy dentro. Pero... Con los cursos que ya estaban cargados hasta el momento que hubo el percance. Bien. Para que crean que esto es solamente con ustedes. No. Realmente... Con el grupo... Son grupos nuevos. Entonces, el contenido. En este caso, aquí se ve más detenidamente. Un poco más detalladamente. Los puntos que vamos a ver. Entrando ya en materia. Aquí tenemos las dos asignaciones de la unidad 2. La primera asignación. En estas asignaciones vamos a trabajar mucho con fórmulas. En esta primera asignación, vamos a trabajar... Con esta tabla de datos. La cual también vamos a suministrar. Y las instrucciones, que son estas que están acá. Bien. Estas son las instrucciones. Y por ejemplo, si se fijan acá... Nos dice que debemos ejecutar los siguientes pasos. El primer paso es calcular el total de ventas. Si se fijan aquí en los datos... Yo tengo aquí... Unas ventas. Una cantidad. Un precio unitario. Y el total por venta. Lo puedo calcular acá. Lo debo calcular aquí. ¿Quién brevemente me podría decir, con los conocimientos adquiridos, qué función o fórmula podríamos utilizar aquí para calcular el cálculo total de la cantidad por el precio unitario? Brevemente. Vamos a ver. Lo podemos hacer con la fórmula directa, igual, tal, por tal, o con la función producto. ¿Alguien se anima? Buenas, buenas, buenas. Martín García. Sí. Valiente. ¿De Santiago? No, no, de Santo Domingo. Ah, bueno, también somos valientes. Sí, sí, sí. Para poder, para poder, desde mi punto de vista, maestro, para poder calcular el precio unitario, el precio total, que la cantidad por el precio unitario, para que me dé el precio total, a eso nos referimos. Correcto. Yo colocaría, es igual, yo coloco es igual a 28 por 50, por los 650. Exacto. Ahí le daría el resultado. Le doy, si esa es la fórmula manual, que lo podría hacer. Esa sería la. Exacto. Si hay otra más cómoda, me gustaría como estudiante aprender. Excelente. Muchas gracias, Martín. Bueno, en este caso, Martín dio en la diana, lo único que aquí agregaríamos, que sería aquí seleccionar la celda. Bien. Sí, sí. En vez de agregar. Ah, ok. Perfecto. Lo tenías, lo tenías ya en mente. Lo que pasé es que... Sí, sí. Lo dije literal, como se dice. Exactamente. Sí. Disculpe. Perfecto. No hay problema. Entonces, ¿por qué hacemos esto con la celda? Porque si el valor de la celda cambia, entonces ya automáticamente el total va a cambiar. Bien. En clases pasadas, vimos la parte de arrastrar. ¿Se acuerdan? Que arrastrábamos los contenidos. Y él hacía una referencia relacionada a la siguiente fila en la dirección que yo hacía el arrastre. En este caso, yo hice el arrastre hacia abajo. Y él automáticamente va haciendo la referencia al cálculo de la fórmula que yo inserté en la siguiente fila. Bien, que yo estoy arrastrando. Eso lo hicimos básicamente arrastrando por acá, por la parte inferior derecha de la celda. Bien. Lo que no habíamos visto, quizás, es que, por ejemplo, como en este caso yo tengo una secuencia de muchas filas, y no quiero hacerlo directamente hasta allá abajo, yo podría aquí simplemente hacer doble clic, y él automáticamente me hace el autocompletado hasta donde se terminan los datos. ¿Lo ven? Y ahí me doy cuenta que él está haciendo la relación con las siguientes filas. Este concepto del arrastrado y que vaya haciendo la relación a las siguientes filas, es un concepto que se llama referencias relativas. Bien. Que consiste en eso, precisamente, de que según yo voy arrastrando la función, ella va haciendo referencia a la siguiente fila, a la siguiente fila si es hacia abajo, y si es hacia los lados, a las siguientes columnas. Bien. Esto lo vamos a ver un poco más detallado en el siguiente ejercicio. Por eso no quiero profundizar mucho. Pero, de todas formas, lo vamos a tener que ir viendo por qué parte del contenido de esta noche. El segundo requerimiento nos habla por acá de calcular la comisión considerando la celda de comisión fijada. En este caso, tenemos acá ya un valor total. Y a ese valor total, a cada uno de ellos se le va a calcular una comisión de un 3%. Y si aplicamos la misma fórmula, en este caso, el valor total, en este caso, por el valor que tengo acá, en H2, que son 3%, el valor me va a dar correcto, un 546. Bien. Pero si aplicamos la misma norma de arrastrar hacia abajo, miren lo que sucede. Esto sucede porque, como hemos aplicado la misma herramienta de referencia relativa, una vez yo arrastro a la siguiente fila, él calcula en base al siguiente valor, que es en blanco. Todo valor multiplicado por cero me da cero y por eso aquí me aparece en blanco. Bien. Y luego aquí vuelvo y arrastro este valor, 165 mil, por un carácter, en este caso, un texto. Me da un valor, un error de que es algo que no es conocido. Bien. Y así sucesivamente, él va a ir haciendo el cálculo de manera tal que, por ejemplo, si le damos doble clic aquí, miren la referencia como uno la está haciendo en base a este y ya miren por acá por donde viene el siguiente valor. Bien. Entonces, ¿qué hacemos para evitar esto? Adelante, Otasia Almonte. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. En este caso haríamos lo siguiente. Fijaríamos la fórmula en la columna H con F5. Ok. Entonces. Decimos aquí. Asterisco. Exacto. Ahí. Exacto. Entonces, tú la fijas y le da F5 en la H. ¿H qué? Escúseme, que estoy desde un teléfono. H5. En este caso. H2, perdón. Exacto. Entonces, ahí tú pondría F5 y ahí se fijaría la fórmula y no arrastraría el valor del 3%. No se lo arrastraría. Exacto. Se quedaría fija en el H2. No se estaría arrastrando. Me lo voy a explicar. Sí, claro que sí. Perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer en este caso. Bien. Pero hay una razón un poco más profunda de esto. Bien. La razón un poco más profunda en el caso de F4 es la forma más rápido para yo fijarlo. Bien. En este caso, yo estoy fijando. Y muchas gracias, Tasia. En este caso, lo que nos recomendó Tasia es que luego de aquí del símbolo de asterisco, de la multiplicación, yo me posiciono en la celda H2 y aquí presiono F4, que es la tecla que está encima del 4 en su teclado, de las funciones de arriba, F1, F2, la que dice F4, pero luego de que selecciona la celda. Se van a fijar, van a notar que cuando, por ejemplo, usted selecciona la celda y dice H2. Bien. Pero cuando usted la fija, le dice símbolo de peso H, símbolo de peso 2. Bien. Yo puedo hacer un arrastre tanto de manera vertical, como lo estamos haciendo ahora, como de manera horizontal. Bien. Cuando hacemos el fijado, en este caso, yo no estoy diciendo que no me mueva ni la H ni el 2 y se mantenga acá. En el ejercicio posterior, vamos a ver, en el ejercicio siguiente de la próxima actividad, vamos a ver esto un poquito más en detalle, porque es importante que ustedes conozcan el detalle de por qué el símbolo de peso en cada lugar. Bien. Entonces presionamos Enter por el momento. Y ahora sí, cuando hacemos el arrastre, se va a dar cuenta que acá, él está haciendo la referencia relativa en base a G y a Z, en este caso, en base a H. O sea que en este caso tenemos una referencia mixta, por decirlo de esta forma. ¿Estamos claros entonces en este punto? Perfecto. Perfecto. Entonces, miren, aquí tenemos, luego nos pide por acá, que debemos analizar un subtotal en base a cantidad y un subtotal en base a comisión. Debemos utilizar estos campos que son los que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso, para la cantidad total, voy a utilizar aquí la función suma. Recuerden siempre que deben estar posicionados en la celda que caiga el resultado, en la celda que ustedes quieren que caiga el resultado. Cuando ustedes van a invocar una función. Bien. En este caso, aquí, me voy a decir acá, insertar función, suma. Y voy a sumar, en este caso, seleccionar el rango de valor de celdas de cantidad. En este caso, que es la primera que me está pidiendo. Se pongo acá, cantidad. Presiono aceptar. Y ya aquí tengo el resultado, que son 2.125. En este caso, vemos tres subtotales porque vamos a ver la diferencia que hay cuando yo utilizo uno u otro. Bien. Entonces, más adelante ustedes van a ver la diferencia según yo voy haciendo los ejercicios un poco más complejos. ¿Cuál es la diferencia por lo que estamos utilizando estas herramientas? Ok. Joel. ¿Te refieres al paso de la suma, de la función? Vuelvo por acá, para hacerlo con comisión en esta ocasión. Selecciono la celda en donde quiero que caiga el resultado. Vengo acá a insertar función. Acá tenemos el asistente para las fórmulas, para las funciones, perdón. Si se fijan, aquí tienen las funciones más utilizadas, la de uso frecuente, la tienen acá. Si quieren buscarla manualmente, aquí tienen las categorías. O si no la quieren buscar por categorías, pueden buscarla acá por todo. Y buscarla de manera alfabéticamente. Bien. En orden alfabético pueden aquí buscarla, son cerca de un poco más de 400 funciones. Bien. Si en dado caso, te sabes un poquito de cómo se llama la función que anda buscando. Yo sé que se llama SUM. Puedes aquí utilizar este buscador y le dice al botón ir y él te va a traer todo lo que tenga SUM. ¿Lo ves? O que dentro de su esencia lo tenga dentro. Entonces, según te vas pasando por acá, te vas dando cuenta que aquí debajo te da una breve descripción de lo que hace cada una de esas funciones que vas seleccionando. En este caso, si yo selecciono SUM me dice suma todos los valores en un rango de celda. Le digo aceptar porque es la que quiero. Y acá me dice que el inserte cuáles son los valores que yo quiero que sume. Por eso yo hago la selección acá de estas celdas, porque en este caso me está pidiendo que sume la comisión y por eso sumo acá todos los valores de comisión. ¿Lo ven? Presiono aceptar y él me devuelve el valor en la celda en la que yo estaba posicionado al momento que yo invoque la función. Bien. Entonces, hasta ese punto estamos bien. Bien. Hasta ese punto estamos bien. Siempre la hora. El siguiente punto es la parte de subtotalizar, subtotalizar la tabla por el campo cantidad y por el campo comisión para cada cambio en el campo vendedor. Antes de entrar en ese punto de la herramienta subtotal, yo quisiera ver acá. Le vamos a mostrar aquí cómo utilizar una función que se llama subtotales, la cual tiene dentro varias subfunciones que podemos utilizar. En este caso, lo que queremos mostrar es el comportamiento de las siguientes subtotales dependiendo la función que nosotros apliquemos. Entonces, en este caso yo voy a invocar directamente la función subtotales con simplemente colocar aquí el símbolo de igual y empezar a escribir el nombre. Aquí me aparecen las funciones también, que también puede ser una opción. La diferencia es que por acá no tenemos al asistente y ya cuando ustedes tienen un poco más de estrés, entonces pueden utilizar este mecanismo. Damos doble clic en subtotales, por ejemplo. Y cuando le doy doble clic en subtotales, si se fijan aquí, tengo aquí los argumentos de entrada. Los argumentos de entrada son esos insumos que yo le paso a la función para que ella haga su trabajo y me devuelva un resultado. Bien. En este caso específico, vamos a utilizar la función 9, esta que está acá. La función 9 es una función que es muy utilizada en este caso cuando yo hago filtrado de datos. Vamos a ver el resultado ahora en un ratito. Entonces, estoy aquí en el primer argumento. Le doy doble clic acá. Ya lo insertó. Debo colocar la coma, que es la que me va a pasar al siguiente argumento. Toco mi coma, mire aquí donde se pone en negrito el siguiente argumento. Y como en este caso estoy calculando cantidad, voy a seleccionar nuevamente el rango de cantidad. Miren cómo él lo va marcando. Hasta acá. Lo ven. Aquí lo tengo. Y para finalizar, cierro el paréntesis. Que una función que abre un paréntesis acá, o tanta función, tanto paréntesis, yo tenga abierto al inicio de la función. Debo cerrar al final de la función. Bien. Me dio el mismo valor. Lo ven. Vamos a hacerlo nuevamente, pero en este caso con comisión. Otra vez. Igual. Subtotales. La subfunción 9. Coma. Para pasar al próximo argumento. En este caso la referencia va a ser el rango de comisión. Cerramos el paréntesis. Presionamos Enter. Y si se fijan, tenemos el mismo resultado. Utilizando dos funciones diferentes. Aquí en la barra de fórmula se pueden dar cuenta. Tenemos aquí subtotales y en esta tenemos una. Bien. Ahora, ¿Dónde viene la diferencia? Vamos a hacer el ejercicio. Voy a seleccionar estas células de acá. Voy a ir aquí, enterar y filtrar y le voy a colocar un filtro de datos. Bien. Aquí yo tengo mi filtro de datos. Mira aquí donde se agregaron las pestañas. Si yo les digo mañana, mira, solamente muéstrame el contenido de la zona 1. Porque necesito saber rápidamente qué se vendió en esa zona. Bien. Recuerden que cuando yo hago un filtrado de datos. El filtrado lo que hace es que muestra el contenido. Que cumple con un criterio preestablecido. En este caso el criterio que yo le estoy diciendo es que me muestre todo lo que está en la zona 1. Bien. Los demás criterios están ocultos. Si se fijan aquí, la fila 28 salta a la fila 36. O sea que hay un contenido aquí que no se está mostrando. Porque es la función del filtrado. Pero en ningún momento se eliminan datos. Bien. Si se fijan aquí, el subtotal con la función suma se mantuvo con el valor que tenía anteriormente. Porque esa sumatoria sigue sumando los valores aunque no estén siendo mostrados. Bien. En el caso del subtotal. En la subfunción 9. Me está mostrando específicamente. El subtotal de los artículos que están siendo visualizados en ese momento en tiempo real. O sea que si yo aquí cambio los valores y le digo. Bueno mira, ahora yo quiero que tú me muestre la zona 1 y la zona 2. Él va a volver a recalcular y me va a mostrar el valor que se esté mostrando en pantalla en ese momento. Bien. ¿Lo ven? Entonces, esa es la gran virtud en este caso que se encuentra en un escenario de este tipo que tengan que estar filtrando constantemente. Y están utilizando un mecanismo como este de sumatoria. Entonces, es muy probable que no le esté dando el resultado correcto porque el resultado correcto es a través de esta función subtotal. Bien. ¿Alguna duda sobre este particular? Perfecto. Entonces, vamos ahora a avanzar al tercer subtotal. Bien. Para ello, voy a desactivar el filtrado porque ya no lo vamos a necesitar. Vamos a utilizar una función un poco más avanzada. Bien. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la misma función subtotales. Muy importante, cuando estén aquí en la función subtotales, que le aparezca acá. Si le dan enter, puede que le de un error como este. Bien. Por eso, soy muy empático en que debe ser doble clic para que así ella asuma que ya seleccionaste esa función y estás pidiendo acá el argumento que quieres introducirle a la misma. Varias personas todavía entrando. Vamos a darle acceso. Bien. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la misma función suma, pero específicamente en la subfunción 109. Posteriormente utilizamos la 9. Ahora vamos a utilizar la 109. Bien. Para el ejercicio que vamos a hacer. Igual, requiere dos argumentos. Le decimos como para pasar al siguiente argumento. Y en este caso, vamos a pasar aquí el rango de celdas que va a ser la cantidad. Vamos arriba. Cerramos el paréntesis. Presionamos enter. Y aquí tengo el mismo valor. Vamos a hacerlo nuevamente. Igual, subtotales. 109. Coma para pasar al siguiente argumento. Y en este caso, vamos a seleccionar el rango de comisión. Cerramos el paréntesis. Y tenemos nuevamente el mismo resultado. Bien. Ahora, ¿Dónde vamos a ver la diferencia? Vamos a ir ahora nuevamente a la instrucción para ver el ejercicio que nos está pidiendo acá. Subtotalizar la tabla por el campo cantidad y comisión para cada cambio en el campo vendedor. Bien. Acá nos da una nota. Muy importante. Antes de subtotalizar, tenemos que ordenar la tabla por el campo donde aplicaremos el cambio. Si se fija acá, él le está diciendo para cada cambio en el campo vendedor. Por eso hace aquí mucho énfasis que debemos ordenar la data. Porque en este caso está ordenada. Si se fija aquí, aquí están todos los Andrés. Aquí están todos los Gustavos. Gustavo, perdón. Todos los Humberto. Todos los Jimena. Bien. Entonces, eso no siempre es así. Imagínense que haya un Andrés intercalado acá. Que vaya saltando un Andrés, un Gustavo, un Andrés, un Gustavo. Para cada uno de estos saltos, el sistema, el subtotal, va a realizar un subtotal. Bien. Entonces, no es lo que queremos. Para hacer este ordenado, simplemente seleccionamos los datos. Y acá, a través de ordenar y filtrar, vamos a decir que nos lo ordene de la A a la C. Él nos va a pedir que ampliemos la selección. Le decimos que ok. Y en este caso se va a quedar igual porque ya está ordenado de la A a la C. Pero en el caso de la información que usted tenga que quiera ordenar, para hacer el cálculo de un subtotal, debe hacer el ordenado primero. Vital para el éxito de eso. Entonces, lo siguiente es que vamos a utilizar una función que se llama subtotal. Subtotal, por lo regular, está aquí en el menú de datos. En esta versión de 365, está dentro de esta función que se llama esquema. Pero en las versiones anteriores, por lo regular, está por aquí a la derecha. Un botoncito que se llama de esta forma subtotal. Bien. Entonces, inmediatamente yo hago la selección del subtotal. Él, si se fijan, yo no tenía, yo solamente tenía esta celda seleccionada. Él automáticamente hace una autoselección de todos los datos. ¿Lo ven? Y él automáticamente identificó cuáles son los encabezados. Miren los encabezados acá. De cada una de esas columnas. Bien. Entonces, aquí yo le voy a indicar lo que me dice el enunciado. Por ejemplo, para cada cambio en vendedor. Qué función yo quiero que le haga. Si quiero que haga la sumatoria. Si yo quiero que haga un recuento, un promedio, el máximo, el mínimo. En este caso es una sumatoria lo que queremos para hacer un subtotal. Y agregar el subtotal a cuáles cambios. En este caso hablamos sobre cantidad. Acá cantidad y comisión. ¿Verdad? En este caso, que es este que está acá. Ya aquí debajo nos dice reemplazar los subtotales actuales. Hay uno configurado que lo reemplace. Y resumir debajo. Resumir debajo de los datos en este caso. ¿Qué va a hacer aquí esta función? ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Ella va a venir por acá y va a decir Andrés. Sí, Andrés. Sí, Andrés. Sí, Andrés. Sí, Andrés. Sí, Andrés. No. Un cambio. Vamos a tomar todos los Andrés y vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Cantidades. Aquí debajo me agrego un subtotal. ¿Y qué otra cosa? Comisión. Aquí debajo me lo va a sumar. Y al final de cada uno de los nombres yo voy a tener un subtotal con la sumatoria de los campos que estamos tomando en consideración. Bien. Vamos a presionar aceptar. Y si se fijan, en este caso tenemos que él nos agregó a la izquierda del número de fila como una segmentación. Bien. Esa segmentación yo puedo, por ejemplo, si le doy al 1, contraigo todos los valores. Bien. Si le doy, por ejemplo, al 2, puedo ver el subtotal por vendedor. Mirenlo acá. Bien. Si se fijan, miren acá como él automáticamente me llevó esto a cero. ¿Por qué? Porque no he desplegado ninguno de los vendedores hasta el momento, la función 109. Pero sin embargo, en la suma que habíamos hecho anteriormente, me duplicó los valores prácticamente. ¿Por qué me los duplicó? Porque como se agregaron filas con el subtotal de la suma de los vendedores, él está tomando en consideración también esos valores y los está calculando en la suma tradicional. Bien. Entonces, por eso quise ponerlo de esta forma para que usted pudiera ver la diferencia entre un y un. En este caso, como no estamos trabajando filtrado, aquí no vamos a ver ninguna diferencia. Ahora, ¿cómo vamos a ver la realidad de comisión si lo queremos mostrar en una columna externa a la tabla que tenemos acá a través de esta función subtotal 109? Bien. En la cual, por ejemplo, si yo despliego aquí Andrés, miren aquí como me dice el subtotal de Andrés, son 183 y las ventas, la comisión fueron 11,730. Mirenlo acá. ¿Lo ven? Pero si yo abro también aquí, por ejemplo, Humberto, entonces ya aquí él me hace la sumatoria de los 183 para los 125. Aquí me lo va dando según yo vaya haciendo el desglose de los diferentes vendedores. Bien. Entonces, para la opción de Diana, en este caso me hace una pregunta. Para esa opción se debe ordenar de la A a la Z o no importa el orden. Preferiblemente, puede ser de la A a la Z o de la Z a la A. Realmente el orden no altera el producto. Pero si todos los vendedores, en este caso, o todos los artículos que vayas a tomar en consideración para él, deben estar en el mismo orden o secuencia. porque la magia aquí es que se va analizando el cambio. Cuando se hace el cambio de Andrés a Gustavo, entonces él te hace el total de lo que ya tiene, de todos los Andrés que ya tiene. Bien. Entonces, si tienes un Andrés aquí arriba, tienes un Andrés aquí abajo, entonces un Gustavo en el medio, entonces te va a tirar un subtotal para este Andrés de aquí arriba, subtotal para Gustavo y otro subtotal nuevamente para Andrés, aunque haya otro valor aquí debajo. Excelente. Bien. Entonces, señores. Eso es lo que tienen que hacer en esta primera actividad. Dudas, quejas, aclaraciones. Este es el momento. Yo les dije a ustedes que la noche en el área, eh. Lo bueno es que esto se está grabando y hay grabaciones y hay videos y de todo. O sea, que ustedes no están solos. Estamos en familia aquí. Bien. Entonces, la asignación 2 de la unidad 2 es bien sencilla. Porque, como les explicaba, trabajamos con la parte de referencias relativas y absolutas. Básicamente, aquí nos dice que debemos realizar la siguiente operación, hacer una fórmula donde se multiplique la nota 1 con el porcentaje correspondiente a esa nota. Pero que al copiar la fórmula hacia abajo, o si se arrastra, los porcentajes se mantienen. Bien. Como nota, acá nos dice que aquí tenemos que utilizar la referencia mixta. Que tiene que identificar lo que hay que fijar en la celda, en este caso. O sea, aquí tenemos los datos. Mire que es fácil. Según lo que aplicamos anteriormente con el cálculo de la comisión, básicamente aquí lo que tenemos que hacer es hacer el cálculo. Porque lo que quiere hacer es como un promedio manual. Bien. En el cual esta nota 1, aunque esté en base a 100, es un 30% del valor total de la calificación al final del curso. Esta nota 2, aunque esté a un 100% en base a 100, será también un 30% y un 30% hasta llegar al 100 acá. Bien. Aquí lo que pretendemos explicar es básicamente profundizar un poco más sobre lo que vimos anteriormente. Básicamente aquí ya vimos cómo nosotros fijar, ¿verdad? Siendo igual al valor de acá por el valor porcentual, que en este caso el 30%. Y ya vimos ahí la parte de que si presionamos F4, automáticamente fija todo el contenido. Presiono Enter y ya cuando yo haga el arrastrado, me va a dar la relación hasta el último valor en base a los 30% que ya tengo acá. Bien. Pero hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, si yo vengo acá y digo igual, este valor que está acá, asterisco, 30%, siempre y cuando vaya a ser el arrastrado dentro de la misma columna, no es necesario que yo fije también la columna. Bien. O sea, yo podría aquí, por ejemplo, agregar directamente el símbolo de peso delante del 6, porque en este caso, como cuando yo arrastre, se va a mantener en la misma F. Voy a seguir en F7, F8, F9, F10, F11. F siempre va a ser F. Bien. Ahora, lo que yo no quiero que me varíe es el número de filas, que es lo que representa esto. Esto representa el número de filas y esto representa la columna. Bien. Bien. Entonces, por eso yo fijo la fila, en este caso solamente, y me debe dar el mismo resultado que si yo hubiese fijado ambas, bueno, tanto la fila como la columna. Bien. Entonces, por ejemplo, si se fijan acá, le doy doble clic, aquí tengo el mismo resultado. Igual, este valor, asterisco, H6, que voy a fijar, en este caso, el 6, ya que es un símbolo de peso. Y cuando arrastro, también voy a tener el mismo valor. Bien. Ahora, si yo acá hago el mismo resultado, miren aquí la diferencia. Hago el mismo, perdón, el mismo procedimiento. Bien. Voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a fijar solamente el 6. Y hago el arrastre hacia abajo, me va a pasar lo mismo, pero va hacia 10. Pero miren lo que pasa cuando yo arrastro hacia la derecha. Bien. Si se fijan acá, el valor que estábamos calculando era 100. Él se desplazó hacia 10. Pero aquí, como no había ningún valor, me dio 0. Luego, se desplazó hacia acá. Y aquí, como no había ningún valor, también me dio 0. Bien. Porque lo hice hacia la derecha. Ahora, si yo hubiese fijado el contenido, en este caso, en la columna, presiono Enter y hago el cálculo nuevamente, miren lo que va a ser la diferencia. En este caso, me multiplicó el 10% del valor 10, que era el siguiente. En este caso, me dio 1. Y cuando hizo este cálculo, en base al mismo 10%, dio un número, quizá, decimal. Por eso me lo mostró de esta forma. Pero realmente ahí dentro tiene que haber un valor decimal. Bien. Entonces, va a depender de lo que nosotros queramos fijar. Ah, que si queremos fijar también aquí, por ejemplo, el F7, también lo podemos hacer. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Me va a dar el mismo valor siempre. Porque cuando yo arrastre, él va a seguir calculando las mismas celdas. Y por eso me va a decir que se envase a este valor, que se envase a este valor y que se envase a ese valor. Entonces, básicamente, lo que quería que viera aquí era la diferencia entre fijar ambos, tanto la celda como la fila como la columna. O si tienen la necesidad de fijar solamente la fila o la necesidad de fijar solamente la columna en un momento determinado. Sepan el origen de dónde viene y cómo hacerlo. Bien. Entonces, ya con esto, terminamos la segunda actividad que vieron que es bien fácil. Ok, entonces vamos a pasar a la unidad 3. Aquí tenemos las funciones lógicas y funciones anidadas, que son las que vamos a estar trabajando acá. Tomen sus notas que lo que se escribe no se olviden. Bien. Entonces, miren. Aquí vamos a trabajar con estas funciones. Función sí, función y, función o, sumar sí, contar sí y promedio sí. Esas son las funciones que vamos a trabajar acá. También están contenidas en el manual de la unidad 1. Se especifica que la parte teórica que les motiva que la visualicen. Lo vamos a estar compartiendo también con las diferentes vías para que la puedan trabajar. Vamos a bajar por acá para mostrársela. Brevemente. Las funciones lógicas empiezan acá en la página 9 del documento y dentro del documento página 7. Bien. Ahí vamos a entrar a función sí, función la prueba lógica y todo lo demás. Aquí se detalla hasta llegar a las funciones anidadas que también lo vamos a ver el día de hoy. Bien. Entonces, a leer un poquito de esa parte. Perfecto. Entonces, miren. Para ir avanzando, tenemos por acá los audiovisuales también de la unidad, que también vamos a compartir. Un pequeño foro y las asignaciones. En la asignación 1 de la unidad 3, vamos a hacer un comparativo en este registro de calificaciones que tenemos acá. Bien. La instrucción nos dice. ¿Qué nos dice la instrucción? Vamos a ver. Nos dice. En estado 1, usando la función sí, conseguir que se muestre el mensaje aprobado. Si la nota final es mayor o igual a 70, es lo contrario que diga reprobado. La función sí, la vamos a colocar acá. La podemos invocar por acá por insertar función. Aquí la tengo la función sí. Si lo tiene en inglés, se llamaría if. Bien. Aquí me dice que la función sí comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero o si esa condición da falso. Bien. A esa condición que nosotros evaluamos se le llama prueba lógica. Y la prueba lógica está basada en el requerimiento que se nos hizo acá. Bien. La nota final es mayor o igual a 70, en este caso. Entonces, en este caso, la prueba lógica es nota final. Voy a invocar sí. Voy a invocar sí. Entonces, los argumentos que tiene la función sí, mírenlo aquí cuáles son. Si la prueba lógica es verdadera, muéstrame esto. Si la prueba lógica es falsa, muéstrame esto. Bien. Entonces, aquí yo voy a decir, la prueba lógica va a ser igual a lo que contenga nota final. Y si ese valor de nota final es mayor o igual a cuánto? 70. Si eso es verdadero, mire aquí el resultado que un día me lo da, específicamente comparándolo con el número que tengo seleccionado en este momento acá. Es cierto. Es verdadero. El valor que está aquí es mayor de 70. Porque ahí hay un 93. Si eso es cierto, que me coloca aquí la palabra aprobado. De lo contrario, si es falso, que me coloque reprobado. Bien. Cuando presiono aceptar, me dice que ha aprobado. Si le doy doble clic para que me arrastre hacia abajo, me voy a dar cuenta que donde dice reprobado es porque la prueba lógica analizó y determinó que el valor está por debajo de 70 en una caja. Bien. Y esto no solamente aplica para el caso de la calificación. Esto aplica para cualquier función de análisis que usted quiera hacer. Puede decir conciliado, puede decir la palabra que usted quiere. Bien. Entonces va a depender de la necesidad que tenga. Y el valor de la prueba lógica en este caso no tiene que ser obligatoriamente igual a 70 o mayor o igual a 70. Pueden colocar ustedes sus propios parámetros. Bien. Ok. Entonces vamos a ver el segundo enunciado. Dice en el estado 2 hacer una función condicional donde muestre aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. Oigan ese conector y al mismo tiempo que la asistencia sea mayor o igual a 20. Es lo contrario que sea reprobado. O sea que en este caso ambas condiciones deben de darse para que diga aprobado. Se la están poniendo un poco más difícil a nosotros, pero al participante también. En este caso tienen que cumplirse las dos. Bien. Al participante, digo al participante de ese curso que se está evaluando ahí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Como ustedes se pudieron observar acá, la función sí, solamente me permite estos tres argumentos. Pero existe un concepto que se llama función anidada. Ese concepto lo que busca es esto que está acá. Las funciones anidadas, como pueden ver aquí nos dicen, muchas veces se utilizan para resolver algún tipo de cálculo o situación en una plantilla de Excel. No nos resulta suficiente una función y tenemos que invocar varias funciones una dentro de otra. Bien. En este caso, si se fijan en el análisis que estamos haciendo a esta función anidada que tenemos acá. Tenemos la condición lógica, que es lo primero que se hace en la función sí. El resultado, si esa condición lógica es positivo, que muestre la palabra aprobado. Bien. Y cuando se anida la función, o sea, que se invoca una función dentro de otra, se puede invocar en este caso en la función negativa. Bien. Donde se visualiza aquí que se invoca nuevamente la función sí y se hace nuevamente otra prueba lógica. Bien. En nuestro escenario, como es un conector I o una función I, que es que nos va a permitir hacer la prueba lógica en dos sentidos. Entonces, ese conector I iría en la parte inicial. ¿Cómo lo haríamos? De la siguiente manera. Por ejemplo. En este caso, vamos a invocar la función de manera manual. Igual. Si. Vamos doble clic acá. Mirenla aquí. Y ya me trae aquí, mira aquí, los parámetros de entrada, la sintaxis que yo debo ir agregando. Lo primero que debo agregar es la prueba lógica. En esa prueba lógica, como la prueba lógica del sí, por defecto, solamente me permite un solo cálculo de prueba lógica que es sí o no. En este caso, voy a invocar la función I, Y, dentro, que es la que va a ser la función de la prueba lógica. Recuerden lo que decía el conector, que se diera la nota final mayor o igual a 70 y asistencia mayor o igual a menos. Entonces, aquí yo le voy a decir, por ejemplo. Esto, por ejemplo. El primer valor lógico es nota final mayor o igual a 70 y aquí me dice coma. ¿Lo ven? Me pide un valor lógico 2. Yo puedo agregar aquí hasta 255 pruebas lógicas que puedo realizar. Lo malo de esto es que todas deben coincidir en valor positivo para que entonces nos dé la aprobación. Bien. Si tenemos un proceso muy drástico que tiene que darse muchas condiciones para que sea aprobado, esta podría ser una opción. Bien. Entonces, la segunda, ya aquí analizamos el primero, que es la nota final. Y el segundo es la asistencia, que es mayor o igual a 20, en este caso. Luego de finalizar los dos valores lógicos, entonces cierro el primer paréntesis, que es el correspondiente. Mírenlo acá. A la función I. Y él va a devolver ese valor como la prueba lógica a la función sí. Bien. Aquí digo la coma y si ese valor es positivo, entonces aquí yo les digo que me muestre. Muy importante. Cuando estamos insertando las funciones de manera manual, la palabra textual que queremos que la fórmula nos devuelva debe estar entre comillas doble. Bien. Entonces, por eso debemos utilizar Shift 2. Por lo regular está ahí. Aprobada. Aprobado. Coma. El siguiente argumento. En este caso. Ah, bueno. No cerramos. Las comillas dobles también debemos cerrarla. Bien. Quede así dentro. Coma. Y aquí sí me pasó al tercer argumento. ¿Lo vieron? Bien. Si se fijan, cuando yo aquí coloqué la coma y no cerré la doble comilla, él lo está viendo como parte del carácter que estoy insertando dentro de la coma. Y por eso no me pasó al tercer argumento aquí en negrita. Bueno. Yo tuve primero que cerrar la comilla doble y entonces agregar la coma para que él identifique que esa coma no es parte del texto. Comilla doble otra vez. Si es negativo, si es falso, reprobado. Cierro mi comilla doble para concluir ahí. Y cierro, por último, el paréntesis de la función sí que tenemos aquí abierto. Cierro acá. Aquí le voy a decir enter. Ya tengo aquí una respuesta que es aprobado. Si se fijan, aquí me dice que ha aprobado. ¿Por qué? Porque cumplió. Este mayor o igual a 70. Este mayor o igual a 20. ¿Lo ven? Le doy doble clic acá para que arrastre. Y vamos a analizar aquí lo que son reprobados. Mira, en este caso está aprobado porque solamente estábamos analizando este primer factor. El cual es mayor o igual a 70. Pero en este caso me dice reprobado porque, como dijimos al inicio, ambas funciones al utilizar el conector I, ambas funciones deben cumplirse. Entonces, en este caso se cumple en la nota final, pero en la asistencia no llega a 20. Bien. Igual pasa en este caso, donde ninguna de las dos cumplen. Y por ende me dice reprobado también. Bien. Y esa es la forma en la que trabaja la función sí con la función I incluida. Bien. En este caso, como decimos acá. Pero en las instrucciones también tenemos la función O. La función O es esta que tenemos acá. Que nos dice, por ejemplo. Hacer una función condicional donde se muestra hermosa de aprobado. Si la nota final es mayor o igual a 70. O. Que la asistencia sea mayor o igual a 20. O sea, que sea una o la otra. Bien. Entonces, va a ser lo mismo. En este caso, lo único que va a cambiar es. Vamos a seguir invocando nuestra función sí. Doble clic. Y en la prueba lógica, en vez de invocar ahí. Vamos a invocar la función O. Que precisamente es lo que hace. Yo aquí le puedo indicar, por ejemplo. Que este valor es mayor o igual a 70. Coma. O que el valor de la asistencia es mayor o igual a 20. Bien. Aquí cierro el primer paréntesis de la función O. Y cuando pongo la coma, entonces me dice si es verdadero. ¿Qué quiere que muestre? Recuerden siempre. Entre comillas doble. Aprobado. Coma. Para el tercer argumento. Entre comillas doble. Reprobado. Cierro mi comilla doble. Cierro mi paréntesis de la función sí. Y cuando presiono Enter. Y aquí yo tengo. En este caso, me da aprobado. ¿Por qué me da aprobado? Porque si se fijan, aquí cumple con la nota final. Aquí cumple con que ambas pasaron 70 y 20. Y aquí cumple porque una de ellas. Una o la otra pasó de los de 70 o 20. Pero si se fijan, por ejemplo. Vamos a buscar un escenario. En la que. Por ejemplo, este. Ninguna de las dos llegó. Y por eso dice reprobado. Pero por ejemplo. Vamos a buscar otro. Este que está acá. Que dice 70. Este 76. Y 18. Si se fijan aquí. Solamente estamos hablando de este mayor o igual a 70. Pero en este que decía y. Ambas debían cumplirse. Y se cayó. Porque este no llegaba al 20. Pero en este tercer escenario. Como es o. Es una o la otra. Entonces como. La nota final pasó de 70. Ya automáticamente me dice reprobado. Bueno. Básicamente aquí es el uso del conector. Y dependiendo del requerimiento que ustedes tengan. El enunciado que quieran trabajar. Que van a utilizar. Esta función que está acá. Dudas hasta el momento. Antes de mostrar la parte de índices. No committees tomamos. No committees también. No committees type. No committeesito. No documents wood rives. No committees. No committees. No committees. No committees. No Penn Penn. es un proceso que van a ir viendo en la marcha, imagino que ya debe haber en su mente algún proceso dentro de sus labores que quizás quieren mejorar con este tipo de funciones pero ya luego de que ustedes afiancen los conocimientos con la práctica entonces ya lo van a poder aplicar en su día a día en el caso del índice es un poco va un poco más allá porque en este caso si vamos a utilizar la parte del si anidado cuando anidamos funciones dentro de funciones podemos anidar hasta una profundidad de 8 funciones una dentro de otra entonces por ejemplo para ponerlo en prueba, acá nos dice que por ejemplo el índice debe mostrar la letra A si la nota final es mayor o igual a 9 para eso tengo aquí un un pequeño déjenme ver tengo por acá creo que tengo una una función muy parecida a esa es el intermedio vamos a ver aquí esto está claro déjenme un segundito por favor para buscar todo lo que vamos a ver vamos a ver Ah, ok, perfecto, Eddie. Bienvenido nuevamente. Bueno, creía que la tenía más a mano, pero vamos a tener que hacer la mano al medio. Perfecto. Bien, entonces, en este caso, no importa, lo hacemos. Vamos a hacerlo desde cero. En este caso, lo que se nos está pidiendo es lo siguiente. Vamos a abrir un bloc de notas para irlo haciendo junto con la lógica y así ustedes lo puedan ver más en detalle. Bien, en este caso yo lo voy a hacer aquí porque es más fácil nosotros poder reusar lo que ya tenemos hecho. A veces cuando estamos haciendo funciones complejas directamente en el Excel, se nos borran y no podemos identificar fácilmente dónde estuvo el problema. Bien, entonces, a veces yo lo tomo de esta forma. Por ejemplo, aquí yo la voy a tomar y voy a decir igual, función sí, abro mi primer paréntesis. Y aquí me dice, por ejemplo, la prueba lógica, la voy a hacer de mayor a menor. Por ejemplo, mostrar la letra A si la nota final es mayor o igual a 90. Bien, entonces aquí lo primero que yo voy a hacer es la prueba lógica. La prueba lógica la voy a hacer en base a la primera columna que tengo acá. La primera celda, perdón. La primera celda que tengo acá, si se fijan aquí, es la nota final en este caso es L13. Esta nota que yo voy a hacer con el comparativo. Entonces, yo tomo acá mi L13. Le digo L13 mayor o igual a 90. Ya yo sé que mi separador de argumento es la coma de mi computador, ¿verdad? Por eso le pongo la coma acá. Entonces, vamos a ver qué nos dice en las instrucciones. Aquí nos dice, por ejemplo, si ese valor es mayor o igual a 90, o sea, 100 hasta 150, lo que sea, mayor o igual, tú vas a colocar una A. Entonces, aquí yo puedo responder siempre, comilla doble, la letra A, comilla doble. Ahora, si fuese negativo, vuelvo e invoco la función sí, abro mi paréntesis, coloco otra vez mi prueba lógica en base a mi misma celda. Por eso la voy a copiar. Pero en este caso, en vez de ser 90, va a ser 80. Porque se supone que si el valor está en los 80, es porque no es ni mayor ni igual a 90. Entonces, aquí me dice, coloca la letra B si la nota final es mayor o igual a 80. Le coloco aquí, hago ese enunciado en base a 80. Bien, si es positivo, recuerden que siempre la función sí en el primer argumento va a mostrar el valor que es positivo, muestra este primer valor. Si es negativo, entonces aquí estoy invocando nuevamente la función sí. O sea, estoy anidando la función sí dentro de otra. Entonces, ¿a quién me va a mostrar? La letra B, recomiendo. ¿Qué sigue acá? ¿Quién me dice? Que coloque la letra C si la nota final es mayor o igual a 70. ¿Qué nos indica aquí que colocaríamos? En el segundo enunciado de esta función sí. Cerrar. No, falta mucho argumento. Miren, ahora apenas estamos en la B y tenemos que anidar C y anidar D y luego F. Vamos a continuar. ¿Hay alguien por acá? Vamos a ver. Valor C. El valor C sería. El valor C, ¿verdad, Martín? Sí. Anidando el valor C para colocarlo acá. Después de las comas. Exactamente. Exactamente. Si te fijas aquí, agregué L13 y en este caso el comparativo lo voy a hacer con el siguiente que es 70. Si el valor que tenga L13, él va siendo como una función de descarte. O sea, por ejemplo, si te fijas aquí, ¿es mayor o igual a 90? Si es sí, le voy a mostrar la A. Ahora, si es no, entonces quiere decir que es menor. Pero yo tengo una escala que voy a ir analizando. Ok, si es menor, si es mayor o igual a 90, a 80, por lo menos, mayor o igual a 80. Quiere decir que está entre 89 y 80, porque ya aquí determinamos que no es igual a 90, ¿verdad? Si es, si está entre ese rango de números, entonces colócame la B. Ahora, miren lo que me dice aquí. Colócame una C si el valor que está ahí está entre un valor de 70 o mayor. Ya analizamos el 80, o sea, que él debería estar aquí mayor o igual a 70. Bien. Sí, entonces. Exacto. Pregunta, profesor. Igual, si tuviera más columna, entonces han ido. Entonces, si tuviera, sería 60, por ejemplo. Exacto, por ejemplo, aquí nos faltó el sí y abrir otro paréntesis. Esto nos faltó acá. Porque debemos invocar la función sí para que la prueba lógica haga su trabajo. Bien. Ok. Entonces, como indica aquí, si él te dice si es mayor o igual a 70, él debe mostrar entre C. Entonces, en ese primer argumento, vas a colocar la C. Bien. Ahora, si es negativo, tenemos aquí otro argumento que te dice si es la nota final es mayor o igual a 60. Entonces, tú vas a colocar una de, oye, estás haciendo otro argumento más. Voy a poner esto un poquito más pequeño. Entonces, aquí invocamos otra vez así. Que cuando lo copié, no copié en la función. Si L3, entonces, no es ni mayor o igual a 90, ni mayor o igual a 80, ni mayor o igual a 70. Si tampoco es mayor o igual a 60. Entonces, si es mayor o igual a 60, muéstrame aquí la letra D. Y si no es mayor o igual a 60, ya sabemos que se quemó. En este caso, en la prueba lógica la estamos haciendo más estos valores que están acá. Entonces, aquí colocamos, ya no vamos a anidar más, porque ya sabemos que si no es mayor a eso, entonces es lo contrario. Si no es mayor o igual, si es mayor o igual a 60, entonces me pongo D. De lo contrario, entonces sería menor. Por eso le pongo F. Ahora, la ley de los símbolos. Bien. Aquí tengo uno, un símbolo abierto, un paréntesis, otro paréntesis abierto, otro paréntesis abierto, otro paréntesis abierto. Son cuatro, esos mismos cuatro paréntesis, debo cerrarlo al final, para que la función sea un éxito. Tengo muchos comentarios por acá. Bien, si montas, hay que ponerle comillas a la letra C, luego la misma opción, L13, perfecto. Vamos a ver, ya dice que hay que ponerle comillas a la letra C, ya la tenemos colocada acá. Perfecto. Vamos a probarla ahora, a ver qué tal. A ver si no funciona. Copiamos la función. Vamos a pegarla tal cual. Acá en notas, en índice, aquí en la barra de fórmulas. Pegamos, crucen los dedos. Si se fijan, inmediatamente ya aquí se me activa esta celda. Podemos visualizar aquí el color de L13, a la cual estamos haciendo referencia. Presionamos Enter. Y ya aquí yo tengo, por ejemplo, me dio el valor correcto, porque en este caso es mayor a 90. Si colocamos, por ejemplo, 85, me tiene que dar B. Si coloco, por ejemplo, 75, me tiene que dar C. Si coloco, por ejemplo, 65, me tiene que dar D. Si coloco aquí 55, me tiene que dar F. Entonces, de esta forma, nosotros podemos tener a profundidad un mayor número de decisiones que podemos tomar en base al mismo argumento, en base al mismo valor, dependiendo de un rango de valores. Yo puedo decir, ok, si está entre este rango, que me dé un valor X, que me dé una alerta amarilla, porque esto podemos combinarlo inclusive con un formato condicional. Que cuando sea A, que me muestre un color verde. Cuando sea B, me coloco un color naranja. Cuando sea B, C, me coloco un color rojo. Y así sucesivamente. Usted podría identificar fácilmente, visualmente, cuando haya algo que esté fuera de lo normal. De todas formas, también le voy a compartir, lo que pasa es que no quiero compartirle la fórmula como texto. Quizás se la voy a compartir como imagen, aunque sea para que así, pero vamos a esperar unos cuantos días. Quiero ver su esfuerzo y luego entonces les comparto, aunque ya la van a estar viendo en el video, que es lo mismo. Pueden hacerle una pausa y digitarla directamente. Pero la idea es que le encuentren la lógica y que luego de que analicen esa lógica, ya la tengan guardadita y puedan hacerlo fácilmente, así como lo hicimos. Bien. Estamos pasados por 10 minutos. Nos falta una actividad. Me dice... Hay una persona que tiene una pregunta por el chat. ¿Puede abrir su micrófono, si desea? Ok, me dice, es normal poner tres comillas al final. Me imagino que te refieres a los paréntesis. O te refieres a estas comillas de acá. Vamos a ver, está escribiendo. Ah, los paréntesis. Sí, lo que pasa es acá, en los paréntesis, es que si anidas una función dentro de otra, si te fijas aquí, fuimos abriendo paréntesis. Y por eso quise explicar la función sí, cuando la explicamos de entrada por acá, por el asistente. Cuando la aplicamos por acá, podemos identificar que primero tenemos una prueba lógica, luego tenemos los resultados si es positivos y el resultado si es negativo. Bien, cuando lo llevamos acá, a introducirla de manera directa, aquí, por ejemplo, lo que estamos diciendo es que ese primer valor, que era la prueba lógica, míralo aquí. El segundo valor, que es el resultado si es positiva, la prueba lógica, míralo acá. Ahora, el tercer valor, si es negativa la prueba lógica, es este que está aquí. Y lo que se hace es que se invoca así nuevamente para entonces determinar el próximo rango. Pero cuando tú invocas la función sí otra vez, aquí tú estás abriendo un paréntesis nuevamente para invocar una nueva prueba lógica, un nuevo rango. Entonces, según tú vas profundizando y abriendo, al final todos esos paréntesis tienes que cerrarlos, porque si no la función te da un error. Bueno, porque ella sabe que se quedó algo abierto, que no está contemplado dentro de la sintaxis de la función. La sintaxis de la función es esta. La sintaxis de la función es esto que te dice aquí. Sí, primero una prueba lógica, luego una respuesta si es verdadero y luego una respuesta si es falso. A eso se le llama sintaxis de la fórmula, que es cómo una función está estructurada. Bien, a la separadora en este caso yo utilizo aquí coma, porque mi computador está en lenguaje español, República Dominicana. Si su computador estuviese, por ejemplo, en Estados Unidos, el separador que usted utilizaría entre un argumento y otro sería el punto y coma. Que la sintaxis misma se lo va a mostrar en ese momento. Cuando usted le inste manualmente la función que le diga sí, doble clic, él le va a mostrar aquí esta sintaxis tal cual. Y visualmente usted va a poder identificar cuál es el separador entre un argumento y otro. Bien. Entonces, esa es la razón de ser de todas estas, todos estos puntos que tenemos acá. Excelente, ¿no? Estamos para él, ¿bien? Ok, entonces, nos harían falta unos 15 minutos más. No sé si Ginza está por acá, que nos pueda dar un poquito de luz sobre la cuestión de la gestión del tiempo. Profundizamos mucho sobre... Buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, excelente, todos los temas. Igual me gustaría si está el equipo de acuerdo, podemos aprovechar estos 15 minutos. ¿Qué dicen? Pueden escribir en el chat, levantar la mano. De mi parte no hay problema. Excelente. Bueno, pues perfecto, vamos a avanzar. Si alguien tiene algún compromiso, no hay ningún problema. Entonces. Sí. Entonces, continuamos. Ya finalizamos con esta primera actividad. Bien, de la unidad 3. Vamos a ver la segunda actividad. Muy interesante también. En esta actividad vamos a trabajar estas funciones que también son de mucha utilidad. Son tres funciones. Vamos a ver la función contar sí, sumar sí y promedio sí. Por ejemplo, en este caso tenemos los datos que vamos a analizar. Son estos que está acá. Y son datos de una FP ficticia. Las instrucciones son las siguientes. Si se fijan aquí, él hace referencia a lo que hablamos justo en este momento, hace unos minutos, hace como unos minutos atrás. Sobre recordar que el separador de argumento de tu computador puede ser la coma o el punto y coma. Entonces, miren acá. Lo primero que debemos hacer es mostrar la cantidad de afiliado para FP usando la función contar sí. Básicamente lo que vamos a ver es el funcionamiento de la misma. Entonces, aquí tengo diferentes AFP y aquí debo colocar la cantidad para cada uno desde estos datos. O, no es que voy a estar calculando aquí una FP, dos AFP, tres AFP. No, la función contar sí es que debe hacer ese trabajo. Excel es para facilitarnos la vida. Entonces, acá voy a invocar la función contar sí. La misma la puedo buscar por el buscador o utilizándola por acá como ya la tengo. ¿Qué hace la función contar sí? Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Si la voy a aceptar, me voy a dar cuenta que tiene dos argumentos. El primero es el rango de datos. El rango de datos me dice aquí debajo que es el rango del que se desea contar el número de celdas que no estén en blanco. Bien. Entonces, si se fija aquí, la columna FP está acá. Es esta que está aquí. Selecciono. Arriba. Y el criterio es la condición en forma de número, expresión o texto que determina qué celdas debe encontrarse. O sea, cuando él va a venir por acá y va a decir, ok, yo ando buscando. Aquí yo voy a decir como criterio pro futuro. Selecciono este de aquí. Entonces, él me va a decir aquí. Pro futuro, sí. Ok, uno. Pro futuro, no. Ok. Pro futuro, sí. Dos. Pro futuro, sí. Tres. Pro futuro, sí. Cuatro. Pro futuro, sí. Y cinco. Y así sucesivamente va a ser el cálculo. En total, me dice aquí que hay 16 pro futuro. Lo mismo lo puedo hacer con íntegra. En este caso, va a ser en la misma función. Va a ser el mismo rango. Lo que va a variar es el criterio que yo estoy buscando. En este caso, el criterio va a ser íntegra. Acepto. Y aquí me dice que tengo 18. En este caso, de unión, va a ser lo mismo. Lo mismo que hemos visto hasta ahora. Rango de argumentos es este. El criterio que vamos a utilizar, en este caso, es unión. En unión, vamos a ver algo diferente. Aquí nos va a dar 16. Pero en unión, si se fijan, unión tiene un acento en la O. Puede darse el caso que algunos de los datos que usted esté utilizando no estén tan íntegros. Por ejemplo, este unión que está acá está escrito sin guión. Bien, antes de yo darle a Enter, visualicen que tenemos ahora mismo 16 AFP con el nombre de unión con acento. Si yo inserto unión de esos, o modifico unión de esos, le quito el acento, sigue diciendo unión, pero no tiene el acento. Y ya por esa razón, la función contar sí, la diferencia, como si fuese una palabra distinta. Bien. Es un valor a tomar en consideración. Cuando estén utilizando esta función, de que los datos deben estar lo más íntegros posible, lo más similares posible, para que el análisis le sea lo más correcto posible. Bien. Ok. Entonces, pasando a sumar sí, la función sumar sí ya tiene un tercer argumento. Que es esto que está aquí, adicionar al rango. La función sí lo que hace es sumar los valores en base a un criterio específico. Entonces, el rango viene siendo el mismo. Ese rango debe ser la que desea evaluar, que va a ser el mismo nombre, ¿verdad? Este rango que está acá. Bien. Luego tenemos el criterio, que es el criterio que vamos a evaluar. En este caso es el nombre de la FP. Y por último tenemos el rango de suma, que son las celdas, en este caso de aportación, que vamos a sumar cuando se ha encontrado ese criterio. Bien. Entonces, él va a hacer el mismo recorrido. Va a decir aquí, ¿pro futuro? Sí. 90. No es sumatoria. ¿Pro futuro? No. Continúo. ¿Pro futuro? Por ejemplo, sí. 90 más 115, 205. Y así él va haciendo el proceso hasta que me da aquí el resultado. Bien. El mismo procedimiento sería para íntegra. Especifico aquí el rango, que voy a buscar el rango, el criterio en base al cual voy a hacer la búsqueda y el rango de suma, que es el valor sumado cuando ese criterio de búsqueda se ha encontrado. Básicamente, aquí lo que varía es el criterio. También puede ser una opción, Joel. Joel propone poner un filtro y luego verificar los datos. También es posible. El criterio en este caso va a ser unión otra vez. Y el rango de suma va a ser la aportación. Por último, tenemos acá el promedio sin, que es básicamente lo que hace un promedio en base al total sumado y dividido entre la cantidad de AFP, entonces, que fueron sumadas inicialmente. Eso es lo que hace la aportación del promedio sin, que es esto. Busca el promedio media aritmética de las celdas que cumple con un determinado criterio o condición. También cuenta con tres argumentos, que son los mismos. Busca el rango, el criterio, que es lo que él va a buscar para sumar. Y una vez lo encuentra, entonces, el rango al cual le va a ser, en este caso aportación también, el promedio. En este caso es este que está acá. Ya este mismo escenario lo repetiríamos para las demás búsquedas que queremos hacer. Íntegra y aportación. Por último, vamos a hacerlo con unión. Este rango. El criterio sería aquí, unión. Y por último, el rango de promedio sería este. Bien, entonces, esto sería lo que tienen que hacer en esta última actividad de la unidad 3. Aquí les hace unas recomendaciones. Tomar en consideración que las funciones en inglés tienen otro nombre. y que en este caso no utilizan puntos, como en este caso contar.c, se llama aquí, es countif. Si en los dos casos, alguno de sus sistemas está en inglés. Básicamente es lo que dice acá. Si tienen alguna duda o aclaración, nos sobraron siete minutos. De lo contrario, sería todo por el día de hoy. Sí, maestro, quería comentar algo. A ver si primero nos dice algo. En Excel, hay una cosa importante que es, porque estamos hablando con muchas fórmulas, todas las actividades de hoy. Entonces, he visto que cuando, muchas veces, los datos se corrompen, como se hacen copias de fórmulas y eso. Y me gustaría que, aunque sea breve, nos hable un poquito sobre ese tema. Ok, bueno, mira. Va a depender del tipo de copiado que hagas. O del tipo de pegado que hagas. Bien, por ejemplo, si aquí tú haces una copia de estos valores que están aquí. A veces nosotros simplemente venimos acá y utilizamos el pegado tradicional. Que es este. Por lo regular, trae la información en base a todo lo que tenía. Pero si te fijas aquí, por ejemplo, él está haciendo el cálculo ya en base a un rango de celda que no fijamos previamente. Y al no fijarlo previamente en el origen, por ejemplo, que fue parte de lo que vimos en esta misma clase, pero en la unidad de actividades anteriores. Por ejemplo, mira aquí, yo hice un copiado y un pegado, pero no fijé en el origen de donde traje la información. No fijé en los datos. Entonces, por ende, aquí él lo que hace es una referencia relativa y arrastra ese contenido más hacia abajo. Si te fijas aquí, mira aquí. Y eso yo siempre digo, cuando aquí le da un error, por ejemplo, usted le da doble clic y la barra de fórmulas y usted identificar cuáles son los argumentos y el rango de celda que está siendo afectado es vital para usted poder determinar qué es lo que le está causando ese problema. Si se fijan aquí, nosotros simplemente dimos doble clic y ya él me dijo a mí, no, mira, lo que pasa es que tú estás evaluando en base a este criterio de sumar si ese criterio en blanco no existe. Cuando tú vienes y lo buscas aquí, aunque hay datos acá, el criterio en blanco no existe y por eso te muestra aquí un valor irreconocible, por ejemplo. Bien. Entonces, quizás si en este caso yo hubiese hecho algo diferente o fijo la fórmula, que es parte de la preparación de los datos anteriores, o hago el copiado, vamos a ver si aquí el resultado me da como lo espero. Y acá, en las opciones de pegado, tienes aquí todas estas opciones en las cuales puede ser enfático. Bien, entonces aquí tú puedes, por ejemplo, hacer esto. Te va a traer esta opción. Veo que también me lo estás arrastrando, entonces quizás aquí no tengas un problema de la copia como tal, sino de que no estás fijando bien los datos en el origen de los datos. Pues aquí podríamos hacer lo siguiente. Hacemos el fijado de datos. Válidas que todo esté fijado. Bien. El resultado que te va a dar es el mismo. Y cuando lo copias y te lo llevas aquí debajo, te va a dar el mismo valor. ¿Por qué? Porque sigue apuntando a todos los datos que tú tenías previamente. Entonces, básicamente es eso. Identificar que los datos que tú vayas a copiar, que esa fórmula en el origen de los datos estén bien fijados, porque cuando te lo lleves, va a ser una relación más adelante. Y, como segunda opción, cuando hagas las, si quieres esto, cuando copias, puedes, puedes probar las diferentes opciones de pegado que son múltiples. Si te fijas aquí, tienes todas estas que están aquí arriba que van solamente de formato desde los valores hasta funciones más complejas como esta que está acá. Incluso aquí tienes pegado especial que tiene muchas más opciones. Y alguna de esas yo estoy seguro que le va a aplicar al escenario que tienen en este momento. Vamos a ver, hay más preguntas por acá. ¿Se puede realizar un pegado con la fórmula de datos? Sí, sí, claro. Con la fórmula y datos. Sí, ese es lo que acabamos de hacer ahora. Acá. Tenemos la fórmula y datos. Lo que pasa es que en este caso, cuando haces el pegado tradicional, él te trae también el formato. Entonces, ya aquí puedes hacer, por ejemplo, una copia de esto y acá puedes jugar con todo esto que tienes aquí. Por ejemplo, aquí tú tienes pegado completo, pegado de fórmulas, fórmulas y números, por ejemplo. Si pegas este, mira aquí, solamente pegas estos valores que tiene la función, pero no trajo el formato como lo trajo aquí, en este. Mira aquí cómo tiene el borde. Bien, aquí no lo tiene. Entonces, dependiendo de la necesidad que usted tenga, puede aquí que algo aplique para lo que necesite. Para obtener el promedio sí, si hubiese podido usar el total de aportación que ya obtuvimos y no seleccionar la columna entera. ¿Funcionaría o no? Sí, claro, funcionaría. En este caso, lo quise hacer manual y repetitivo para que así, si hay alguien que no maneja el concepto de fórmula directamente, lo pueda hacer con la repetición. Pero sí podías incluso llevarte desde aquí todos estos valores y en base a ello solamente modificar la función. Porque si te fijas aquí, es lo único que cambia básicamente. Y claro, cambia también la posición del valor que estás usando como criterio. En este caso, estamos usando el mismo valor como criterio en celdas diferentes. Pero si fuesen diferentes valores de criterio, entonces no aplicaría lo que quieres hacer. Exacto. Me alegra, me alegra que estemos como estamos hoy. Estamos muy motivados y eso es una buena, es una buena señal. Bueno, señores, si surgen algunas preguntas adicionales, siéntanse en la confianza de externarla por el grupo de WhatsApp y los diferentes medios que tenemos para comunicarnos, por electrónico, WhatsApp, todavía no tenemos la plataforma, ya iba a hablar de la plataforma. Pero siéntanse en la confianza, de verdad, estamos a la orden por acá. El día de hoy recibí varias llamadas de parte del equipo que querían hacer pruebas y eso con el Zoom. Se me dificultó un poco, pero gracias a Dios lo logramos el día de hoy también. Excelente, muchas gracias, Ginza, que pasen buenas noches y espero que les haya sido de mucho agrado la clase del día de hoy y nos vemos la semana próxima. Muchas gracias, buena explicación. Feliz noche para todos. Gracias, Gracias, Feliz noche a todo el equipo, excelente presencia en la noche de hoy. Buenas noches. ¡Gracias! Gracias por ver el video.